Hola amigos, ante todo espero que hayan pasado un súper increíble Labor Day junto a sus familias y a salvo. Esos son mis deseos ante todo. El día de hoy vamos a estar actualizando lo que pasó en el transcurso del día. Vamos a hablar sobre los 12 estados que ya están pagando, también sobre California. Muchos me están preguntando que ya les pagaron, pero no recibieron el retroactivo. Entonces vamos a estar hablando un poquito sobre esta información que es muy necesaria que hablemos. También vamos a hablar sobre el cheque de 1200, qué es lo que se espera en estos días para si tener una idea, si lo vamos a recibir, no lo vamos a recibir o qué es lo que va a pasar. En realidad vamos a estar hablando un poquito sobre esto. Recuérdate que al final del video voy a estar saludando o contestando la pregunta del día. Ok, lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal y darle a la campanita para que te notifique cada vez que hago videos de bienes, raíces, tax, estímulos, de acciones, de todo eso lo miramos aquí porque recuérdate que no hay nada imposible. Cada vez que le das me gusta el video, yo es para que más personas puedan ver este contenido y comparto en tus redes sociales. También te recuerdo que no tengo ni una relación política de ni un lado ni el otro. Habiendo dicho eso, vamos con el video. Bueno amigos, entonces vamos a comenzar con los estados que ya están pagando. Ya está pagando Alabama, está pagando Arizona, ya está pagando California, ya está pagando Louisiana, ya está pagando Massachusetts, ya está pagando Minnesota, ya está pagando Missouri, ya está pagando Montana, North Carolina, Rhode Island, ya está pagando Tennessee, ya está pagando y Texas ya están pagando. Esos son los 12 estados que ya están pagando en este momento. Realmente me alegra mucho porque cada vez es más verde, eso significa que más familias están recibiendo su dinero, que en realidad que es muy necesario. Ahora vamos a hablar un poco sobre California, porque muchos me estaban comentando que sí recibieron el dinero, pero no recibieron el retroactivo. Ahora el EDD de un comunicado en cual iban ellos a estar dando a partir del primero de agosto. Ok, y aquí les voy a poner la imagen de la información. Entonces ahí les va a aparecer la imagen de la información. Ahora ahí dice que va a datar desde el primero de agosto. Ok, ahora esto puede variar en realidad que pues ellos lo pusieron, pero en realidad que esperemos que así lo terminen dando al final. Ahora lo que yo sí sé es que el primer estado que pagaron o que fue Arizona y ese estado muchas personas me dijeron que cuando recién las pagaron no recibieron el retroactivo y después me comentaron que sí lo terminaron recibiendo. Ok, ahora esto fue varias personas que me dijeron lo mismo. Esperemos que pase lo mismo con California, que el primero han recibido su pago normal y después que reciban lo que es el retroactivo. Entonces realmente a mí me gustaría hacer una encuesta el día de hoy para todas las personas que viven en Arizona si nos pueden apoyar. Vamos a hacer una encuesta solo preguntándoles si al final recibieron el retroactivo. Esto es solo para las personas de Arizona porque ellos fueron los primeros que les pagaron y a mí me dijeron muchos que de principio no habían recibido el retroactivo, solo recibieron el pago normal. Entonces realmente me gustaría saber si al final sí lo llegaron a recibir y esto para ayudar mucho a todas nuestras familias de California para que realmente no queden con esa inquietud de lo que pueda pasar, aunque esperemos que al final pues si se los terminen enviando. Verdad, entonces voy a hacer la encuesta después de al final de este video. Entonces, por favor, todas las personas que viven en Arizona si me pueden ayudar a contestar y eso ayudaría y mañana voy a estar dando los resultados para ver si en realidad al final los terminaron pagando Arizona. Que estos son los dos estados. Ahora vamos a hablar un poquito sobre qué en realidad puede pasar ahorita. Ahora me han estado preguntando mucho. Realmente será posible que sí vaya a pasar el segundo cheque estímulo. Bueno, yo creo que al final de todo ahorita está bastante cerca porque es porque el dinero si existe, el dinero está ok. Es en una cuenta que hay 450 mil billones de dólares y eso sí está ese dinero y ya está aprobado. Ok, ahora recuérdense que cuando es un dinero que ya está aprobado, en realidad que el presidente puede hacer unas órdenes ejecutivas para mandarlo. Ok, entonces quiere decir que no necesita realmente que se quede de acuerdo lo que serían del lado de los demócratas. Ok, si lo quisieran mandar. Ahora, si el presidente lo dijo ya se están acercando a las elecciones, dijo que el dinero sí está, que sí lo puede enviar porque está aprobado. Realmente a mí se me hace muy difícil que al final no lo termine mandando. Ok, porque es así. Digamos, es como que venga él y diga algo. Ahorita en este momento sí pesa mucho más. Algo así porque sabemos que miles y miles y miles y miles de personas están esperando ese famoso cheque de estímulo. Ok, ahora él venir y decir que el dinero sí está disponible y que al final no lo termine enviando. Imagínense, eso sería súper malo. Verdad? Entonces no, realmente yo estoy seguro que él antes de él salir en una conferencia, porque fue una conferencia que dio él antes de él salir a dar la conferencia, tuvo verificar una par de veces que si ese dinero, una lo podía manejar, dos si estaba y tres no era para algo más. Entonces, habiendo él investigado todo eso, yo estoy seguro que él ya le dieron la luz verde para poder decirlo. Y ahí fue cuando lo dijo. Entonces realmente solo de esperar ahorita qué es lo que va a pasar en realidad con las negociaciones. Verdad? Pero al final esperemos que sí lo terminen dando y que sí terminen firmando desempleo, porque eso es algo muy necesario. Ya ustedes pudieron ver cuánto se tardó realmente el desempleo para que comenzara a activarse. Verdad? Y realmente ni siquiera vamos por la mitad de los estados que ya estén pagando. Verdad? Entonces realmente es un proceso muy tardado. Entonces esperemos que ya también eso se resuelva pronto. Vamos ahora a contestar o ver el saludo del día. Vamos, vamos a contestar el mensaje o vamos a saludar el mensaje del día de hoy. Vamos a ver aquí y va a ser para 1988 Mini Blazer y puso Texas. Ya cinco semanas recibí mil gracias por compartir. Te escribo en vivo. 1988 Mini Blazer ante todo muchas gracias por comentar, por estar presente en el canal, por ser parte de la familia. Muchas, pero muchas gracias. Espero que hayas pasado un hermoso labor de ante todo amigos. Realmente muchas gracias porque todos los comentarios que se reciben, así como de 1988 Mini Blazer diciendo que sí recibió sus cinco semanas pagadas en Texas. Realmente ayuda para recaudar información, para poder compartirlas con todos. Entonces muchas gracias por todos los comentarios que comentan sobre informaciones, sobre si recibieron o no recibieron. En realidad que esto ayuda mucho, mucho al canal y para poder dar la información de regreso. Verdad? De todo, muchas gracias. Amigos, recuérdense que no hay nada imposible, que todo lo pueden hacer si ustedes quieren. Nos estamos viendo hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!